¡Hola mis Panzer Ninjas! ¡Jugemos a fútbol! Y aquí estoy con un vídeo para que me ayudéis, ya que este vídeo, la serie de Galaxy que voy a sacar, el modo historia, los fichajes, es para mi disfrute y para aportar mi pequeño granito a la comunidad de Inazuma, para que las cosas vayan hacia adelante y además sobre todo viendo lo que siempre supe, que es una de las comunidades más sanas que hay, la verdad que sí, y que más cariño y buen rollo, a veces siempre hay sus cositas, pero que la verdad que el cariño que a mí me han dado ha sido siempre magnífico y más ahora me lo están demostrando. Bueno pues chicos, este vídeo pues es para explicar las decisiones que he tomado, cuál es de los dos juegos, cuál voy a sacar en modo historia, cuándo voy a empezar con los fichajes, si empiezo los fichajes a primero, esto no es una de las preguntas que tengo que haceros, pero no nos adelantemos, primero, lo primero que tengo que hacer es un layout, ¿vale? Tengo que preparar un buen layout, pero me han dado varios... ¡Ah! Esto es que está nervioso, por Dios, o sea, es difícil que me ponga yo nervioso por un juego, pues este es uno de los pocos juegos que me ponen nervioso. Veréis, me han comentado varios de querer hacerme un layout, ¿vale? Y Cracker, bueno, pues algunos están ahí, bueno, pues he dicho, pues sí, hacérmelo y así de esa forma, pues más cositas de la comunidad, pues tengo en mi canal y demás. Así que tendremos un layout nuevo hecho por alguien de la comunidad. Espero que no sea... A ver, a mí me sabe mal cuando alguien, y no, te hago esto porque me parece... Va, no te molestes, puedo coger hacerlo yo y tal, pero bueno, que me hace ilusión, me hace ilusión que me haga un layout. Bueno, pues eso, chicos, comento. Yo por un lado, ¿qué juego de los dos voy a subir? ¿Vale? El modo historia. A ver, voy a subir uno primero y luego seguramente el otro, pues, podría subirlo también en directo, bueno, ya veré. El primero que voy a hacer es que va a ser Big Bam. Este es el modo historia que voy a subir, la versión de Big Bam, ¿de acuerdo? Y aquí, ahora, en esta partida, que llevo unas cuatro horas, he empezado de nuevo porque tengo que... Es supernova y ya voy a jugar aparte, ¿vale? Fuera de cámara, para poder conseguir los ítems y demás, prepararme para los fichajes. Las guías de fichajes porque se tarda mucho en conseguirlo todo y verlas es lo que dura el vídeo, pero montarlas y hacerlas son muchas horas, ¿vale? Y hay que prepararlas bien. Entonces, ya he empezado, llevo cuatro horas de partida para poder hacer pachangas, todas las pachangas, tengo que hacer todas las pachangas para cuando siempre no me falte ningún jugador, tengo que hacer todos los ítems, etcétera, etcétera, y poquito a poco lo voy haciendo. Por lo tanto, ¿cuándo empezaré con los fichajes? ¿Cuándo empezaré con la historia? Todo esto empezará a finales de este mes, de julio o principios de agosto. Iré anunciando, ¿vale? Iré anunciando cuando... como va a ser. Pero principios de agosto. Y esta es la pregunta que quiero haceros. Y este es el motivo, uno de los motivos por el que quiero hacer el vídeo. A ver, voy a hacer las dos cosas porque disfruto historia en japonés siempre, con el juego original. En este caso, en el que tengo convertido la consola es este, ¿vale? El juego original y la consola japonesa original. O sea, esto es una capturadora, va con el cable, es una LL, una 3DS LL, porque en Japón no ponen XL, ponen LL. Y todo original, ¿vale? ¿Qué es lo que queréis o os gustaría primero? ¿Empiezo la historia y luego los fichajes? O, por eso estoy haciendo ahora mismo esto, ¿Empiezo directamente los fichajes y la historia poquito a poco? ¿Vale? O sea, empiezo ya con las guías de fichajes y tal, por si alguien ya las va necesitando o por aportar. ¿Empiezo ya con las guías de fichajes? Bueno, cuando empiece, ahora a finales de mes, porque tengo que prepararlo bien. ¿O primero la historia y luego los fichajes? Yo creo que lo mejor sería empezar los fichajes, los fichajes y luego, o sea, poquito a poco va sacando la historia de forma paralela, de forma paralela, pero primero los fichajes. Por eso estoy preparando esto así. Pero bueno, ¿vosotros qué querréis? O sea, ¿qué os gustaría? Y sobre todo, me gustaría, me gustaría que me comentaréis los primeros jugadores que os gustaría que salieran fichados. No me pediráis jugadores, a ver, cuanto más me pidáis complicado el fichaje, más tardaré, ¿vale? Pero me gustaría los primeros jugadores que os gustaría que sacara en fichaje. Voy a sacar muchísimos, voy a sacar muchísimos, pero me gustaría que me dijerais los primeros. Yo veré cuál, si lo ponéis en los comentarios y tal, cuál sale más veces y esos serán los primeros que haré. Intentaré que sean los primeros, ¿vale? Yo ahora mismo estoy preparando, estoy haciendo pachangas, estoy haciendo todas las pachangas que puedo, porque es importante tenerlas todas para que no te falte ningún jugador. Me encanta cuando coge el balón. Y... bueno, hemos fallado, hemos fallado, la portilla no estaba ahí. ¿Vale? Y lo que haré es eso, o sea, ¿qué jugadores os gustaría que fichara? De hecho, este vídeo es para eso, es para deciros la fecha donde empezaré, si queréis primero fichajes o primero historia, o si preferís los fichajes primero, la vez que la historia paralela, o... o no, no, dice, no, no, primero sacamos la historia, Edu, y luego ya envías con los fichajes. ¿Vale? Ay, voy a esperar que me... ¿Cómo he comido? Eh, vosotros, eh... ¡Ay, no coge... ¡Falló! ¡Genial! ¡Genial! Pensa que le voy a coger ya. ¡Ti, ti, ti! Pues eso, chicos, voy a ver este ahora mismo... Este mismo haciendo... Vamos con este tío. Eh, pachangas, acabándome la historia, cogiendo ítems para que podamos, eh, coger y... Y tener papel, para empezar a preparar los fichajes. Pero lo importante es eso, que necesito que me digáis. Es que yo soy una persona que a veces soy un poquito indecisa y soy caos, soy caos puros, ¿no? Si preferís historia y luego fichajes, o primero los fichajes y la historia de forma paralela, ¿vale? O los fichajes y la historia ya te da igual, ¿vale? Pero yo creo que sería los fichajes y la historia paralela. O sea, sacándole los fichajes, por un lado, y poquito a poco, la historia. Eh... O... Pero... Pero sí, sí, ya de un piezo tal. Y, sobre todo, ¿qué jugadores os gustaría... Os gustaría... Primero con... Mira, ahí tenemos otra pachanga que no tengo ahí hecha. ¿Qué os gustaría primero... Eh... Vamos por aquí... Por aquí atrás... Bueno, espera, mira, aquí tengo... Vamos por aquí. ¿Qué os gustaría coger y... ¿Qué jugadores os gustaría ver primero? Y demás. Recordar que... Como mis... Si podéis... Si queréis más o menos saber cómo van a ser las guías, podéis ver las guías del Chrono Stone japonesas. Y van a ser así. Bien explicado. Bien tal. Tanto es... De tal forma de que... De igual el idioma que lo tengáis el juego. Que yo lo pondré en japonés. Pero que solamente seguid el vídeo y vais a tener el jugador. Vais a tener el jugador. Siempre y cuando cumpláis los requisitos. ¿Qué quiere decir? Pues yo siempre recomiendo jugar todas las pachangas. Siempre recomiendo ir cogiendo los ítems. Y preguemos dónde se cogen los ítems. Cómo se cogen. Dónde... Cómo. Tener paciencia. Porque no sé. No... Eh... A ver. Vamos para aquí. No, se ha escapado por el lado. Ahí. Paramos. Bien. Bien. Vale. Escapamos para aquí. Bueno, pues eso chicos. Que me gustaría eso. Que... Saber de vosotros. Recordar que empezaremos con esta serie. Con los luchajes. Con... Cuando tengamos el layout. Tenemos que prepararlo todo. No es instantáneo. Vale. Tener paciencia. Pero empezaremos a finales de este mes. O como muy tarde. Principios. La primera semana de agosto. Vale. Y a partir de ahí. Igual que tenemos horario para Yokai. Que serían los lunes. Y los viernes. Tendríamos también horario de Galaxy. De Inazuma Eleven. Recordar siempre. Oh mira el secador. Recordar siempre que... Eh... Que... Versión original. Con su juego original. Eh. Es lo que... Lo que vais a ver en mi canal. Original todo. ¿De acuerdo? O sea... Y yo voy a disfrutar muchísimo. Espero que vosotros también. Y esto lo hago para vosotros. Lo hago para la comunidad de Inazuma. Y para el que quiera... Y es que no pertenezco... Hombre. A todo el mundo. Que quiera el juego. Que le guste. Que disfrute. Eh. Que disfrute. Todo el mundo. De verdad. Yo estaré ahí. Encantadísimo. De poder disfrutar con vosotros. El juego. Yo ahora mismo estoy acabando. Me voy a poner a acabar. Y hacer todos. 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 Eh... Vale. Venga, va. Tito, 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 titi... Tito, 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 tito. Yo creo que sí. Supongo que marcaremos. Bueno, pues eso chicos. Recordadlo, ¿vale? Necesito saber. ¿Qué os gustaría? ¿Qué jugadores os gustaría primero en los fichajes? A ver. Ya sé que muchos me dicen. Este, este. Y no vamos a poner un acuerdo. Yo miraré. Los que me vais sugiriendo. Y digo. Ah, pues mira. Este lo voy a sacar. Este tal. ¿Vale? ¿Qué os gustaría? Los primeros fichajes. Si os gustaría primero. Fichajes. Empezar ya con los fichajes. Ahora cuando empiece con la serie a finales de este mes. Principios de la primera semana. De agosto. O queréis primero la historia. Acabo la historia. Y luego los fichajes. ¿Vale? Recordar también. Que el primer juego que tendré listo para poder afechar. Sería. Eh. Supernova. ¿Vale? Supernova. Por lo tanto. Aquí hay exclusivos del Supernova. Podréis poder comentarme. Y demás. Pero a ver. Ojo a ver. Es que necesitaré también acabarme el otro juego. Poquito a poco. ¿Vale? Poquito a poco. Por eso voy a sacar. Digban. Eh. Cristina por ejemplo ya me estaba pidiendo beta. Cristina ya me estaba pidiendo beta. Eh. Big Bang. Ahí. Y yo sé que muchos dirán. Bueno Edu. Ficha los que tú quieras. Sí. Pero esto también es para vosotros. Es para la comunidad de Inazuma. Entonces yo necesito saberlo. ¿Vale chicos? Pues nada chicos. Este vídeo era para informar. Ya lo sabéis. Necesito el layout. Ya me está. Tengo gente trabajando. Pero si queréis aportar vosotros alguno más. Oye. Podréis intercambiando los layouts. ¿Vale? Eh. Uno bonito. Quiero uno guapo. Uno que merezca la pena. Uno que merezca la pena. Uno que sea potente para este gran juego. Dos. Eh. Esto ya sabéis lo que voy a sacar. La historia de Big Bang. ¿Vale? Y estoy jugando ahora mismo Supernova. Eh. Para poder tenerlo. Para ir cogiendo los ítems. De todo. Y prepararlo todo. Con todas las pachangas. Etcétera. Etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Fecha de cuándo empezamos? Finales de este mes. Principios de la primera semana de agosto. Eh. Vamos a poner. Última semana de este mes. Principios de la primera semana de agosto. Es ahí el margen donde empezaré. Tendrá su horario. Su día. Como. Sus días. Como tiene Yokai. Los lunes y viernes son de Yokai. Pues tendrá sus días también. Pues al igual. Yo que sé. Domí. Eh. Sábado. Sábado de Galaxy. Sábado. El. El sábado y un azumero. Por ejemplo. Eh. También. Yo que sé. Miércoles. Miércoles de Marevans. Pues por ejemplo. O sea. O sea. Algo así. ¿Vale? Miércoles y los sábados. No lo sé. Eso tendré que decirlo. Y lo que necesito también chicos. Que me digáis. ¿Qué preferís? Que empiece ya con los fichajes. Cuando empezamos la serie. Y luego. Y sacando a la vez la historia. De forma paralela. O primero la historia. Y luego. Los fichajes. Primero acabo la historia. Y luego los fichajes. Y. ¿Qué jugadores os gustaría? Eh. Gostaría. Yo sé que en la comunidad. Van a hacer muchísimas cosas. Y tal. Pero yo. Mi planito para la comunidad. Van a ser mis guías de fichajes. Van a ser mis guías. Que estaban ahí. Y siempre las he hecho. Y. Quiero centrarme. En eso. Porque es a lo que yo siempre me he dedicado. Siempre me he dedicado. Y creo que. Que puedo aportar. Mi experiencia haciéndolas. Porque casi todo el mundo. Cogía mi formato. No es el formato de Cristina M. Desde los fichajes. Y los sacaba también. O sea. O sea que. Si lo sacado. Si he empezado yo con ellos. Fue el de los. Los pioneros. El pionero. Pues. Me gustaría. Pues. Aportar eso. Ahí. Y hacerlo bien. ¿Vale? Así que chicos. Vosotros me decís en los comentarios. Por favor. Ver este vídeo. Y darle mucho like. Porque si dais mucho like. La verdad es que. A mí. Me. Me entusiasma. Y me da muchas ganas. Incluso de empezar. Ya ya. De hecho ya he empezado a jugar. Ya he empezado a jugarlo de nuevo. Para poder tenerlo todo. ¿Vale? Venga guapos. Os quiero. Y nos vemos. Adiós.